22 de agosto, Santa María Virgen, Reina, la Virgen Inmaculada, asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial fue ensalzada por el Señor como Reina Universal, con el fin de que se asemejase de forma más plena a su Hijo, Señor de señores y vencedor del pecado y de la muerte. El pueblo cristiano, movido de un satero instinto sobrenatural, siempre reconoció la regia dignidad de la Madre del Rey de Reyes y Señor de señores. Padre y doctores, papas y teólogos se hicieron eco de ese reconocimiento y la misma haya sublime expresión en los esplendores del arte y en la elocuente catequesis de la liturgia. Al ser Madre de Dios, María Dios y adornada por Él con todas las gracias, prescas y títulos más nobles. Fue constituida Reina y Señora de todo lo creado, de los hombres y aún de los ángeles. Es tan reina poderosa como Madre cariñosa, asociada como sea ya en la obra redentora y a la consiguiente mediación y distribución de las gracias. Quiere la Iglesia que oigamos la voz de María, pregonando agradecida a Dios los singulares privilegios de que la colmó. El Evangelio anuncia el Reino de Cristo, de donde fluye también el reinado universal de María. Esta fiesta litúrgica fue instituida por Pío XII y se celebra ahora en la octava de la Asunción, para manifestar claramente la conexión que existe entre la realeza de María y su Asunción a los cielos. La piedad del medievo fue la que comenzó en Occidente a saludar con el título de Reina a la Santísima Virgen Madre de Dios, invocándola con las palabras, Salve, Reina Kaelorum, Reina Kaeli, Laetare. Dios Todopoderoso, que nos has dado como Madre y como Reina a la Madre de tu Unigénito, concédenos que, protegidos por su intercesión, alcancemos la gloria de tus hijos en el Reino de los Cielos. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, Abogada Nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh Clementísima, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hino, Reina y Madre, Virgen pura, que sol y cielo pisáis, a vos sola no alcanzó, la triste herencia de Adán, como en vos, Reina de todos, si llena de gracia estáis. Pudo caber igual parte, de la culpa original, de toda mancha estáis libre, y ¿quién pudo imaginar, que vino a faltar la gracia en donde la gracia está? Si los hijos de sus padres toman el fuero en que están, ¿cómo pudo ser cautiva, quien dio a luz la libertad? Amén. Oración, Dios Todopoderoso, que nos has dado como Madre y como Reina a la Madre de tu Unigénito, concédenos que, protegidos por su intercesión, alcancemos la gloria de tus hijos en el Reino de los Cielos. Reina dignísima del mundo, María Virgen perpetua, intercede por nuestra paz y salud, tú que engendraste a Cristo Señor, Salvador de todos. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.